La Reunión de la Reunión La Reunión de la Reunión La Reunión de la Reunión Íbamos a hacer una reunión, una conversa, con los amigos del mensaje, no necesariamente... ni están todos los que son ni son todos los que están... Así que todo bien... todo bien, hay gente del mensaje, hay gente que no es del mensaje y todo aquello. Incluso, seguramente, hay gente que no es del mensaje y que hay que ver cómo ha apoyado en la última gracia que hicimos. No es del mensaje y demás. Hay gente que sabe que vamos a hacer una cosita, no es del mensaje y ha apoyado de un modo extraordinario. Estuve en Ecuador hace un rato, un día o dos días, estuve en Santiago, aproveché para verme con alguna gente, les dejé mis saludos a todos los que han... mucha gente apoyó. Y que no era fácil, porque no están las cosas tan fáciles tampoco, como para apoyar de esa manera. algo muy extraordinario. Así que estoy escribiendo cartitas a agradecer mínimamente. ¿Qué vas a hacer? Agradecer mínimamente con cosas. Pero hay que ver. Para mandar diez cartas estás una hora. Un revoltijo. Y tengo que agradecer, qué sé yo, a setecientas, ochocientas personas a un depilote, porque están en distintos lados. Así que por lo menos en Argentina, ya que hay algunos de los que están acá que han empujado el asunto y diganle a los otros que muchas gracias que todos, como los japoneses. Claro, pero ya van a recibirse esas cartitas que son bastante insignificantes también. Pero una cartita para decir muchas gracias. Aquí estamos vivos, por ahora. Esa es una cosa, esa es una cosa. Aprovechando la situación acá. Decirles que acá en Argentina hubo muy buen empujón y vamos para adelante. Vamos para adelante de un modo extraordinario. No se escucha. Mira, para lo que hay que escuchar... Esa es una... Esa es... Esa es un... hay que ver la sintonía así, así es la cosa la sintonía la vamos a ver cuando nos vayamos a hacer una ceremonia porque ahí está el tema últimamente he observado unas sintonías bastante espectaculares que a veces no ocurren porque la gente viene con otra distinta forma de pensar, de mocar las cosas entonces algunos hacen una experiencia linda otros regular y otros dicen, ¿y para qué he venido acá? 30 kilómetros, bueno pero este asunto de cómo se sintoniza la gente a la hora de las ceremonias es muy clave si hay una buena sintonía entre la gente las personas son distintas, son individuos pero si hay una sintonía en el conjunto te digo, huele el techo es muy espectacular lo que he estado viendo en estas ocasiones en lugares así, como en Ecuador ¿eh? ¿cuál es el efecto redondo? claro ¿para qué de vuelta? ¿para qué de vuelta? uno se va y sigue dando vuelta buenísimo pero buenísimo una cosa de mucha ya lo vamos a ver a eso ya vamos a ver ese asuntito dentro de un rato cuando hagamos la ceremonia y además nos ponemos bien en frecuencia vamos y vamos muy bien claro que sí creo por lo menos cara de sintonía tenemos seguro arriba el cuore claro ¿cómo no? por acá andaba el Luis el Luis Vilani contanos un poco allá se está armando una buena ¿eh? sí vos qué se jodió se jodió ¿le cayó una montaña? sí todo no, no sobre todo por estar en todos los caminos sí claro están hechas todas las plataformas donde lo han hecho los edificios están hechas los estacionamientos estamos hablando de los estacionamientos de tierra así que el avance en los últimos 10 días ha sido este camino también han pasado otras cosas un pedazo de cerro se cayó el cerro más alto que hay en Punta de Baca la montaña se concentra sí había estado miles de años ahí y viene a joder y fa buenísimo buenísimo más o menos cerca ¿no? sí 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 importante muy bien es importante que en realidad reflexionamos en algunas construcciones que fueron cambiadas de lugar también hubo una piedra de dos toneladas aproximadamente que cayó de aquí la del cerro con una de las laderas así que así que atención atención claro claro no se puede joder tan libremente ¿no? no un jura un jura detrás un jura un jura un jura un jura un jura un jura adentro de una de las casas eso sí eso es por lo que se dijo en 2002 hemos echado la piedra a rodar ¿Y qué hacemos cuando el viento se llevó el techo, eh, Ariel? ¿Qué hacemos? No habíamos echado la piedra a rodar. Sin embargo, el techo... Así que va creciendo el problema. Va creciendo, ¿eh? Todo el movimiento. Todo el movimiento, sí, sí, sí. Sí, buenísimo, buenísimo. También pasé, ahora que venía de Quito, pasé por Santiago y fuimos a Manantiales. Buenísimo, hay que ver cómo está la cosa. Excelente. Hayan conseguido un hectare, un hectare y media más y demás ahí van a poner un parador. Tengo los planitos que han hecho, unos planos fenómenos, lo van a hacer y lo van a hacer rápido. Más o menos calculan para fines de enero tener esa cosa. Y entonces así, saltando de lugar en lugar, vamos a ir cuando nos vayamos mañana a Europa, porque vamos a Portugal a una cosa o por una cosa. Bueno, nos vamos a Toledo a decirle, bueno, a mí cómo es este asunto. Está enrejado, está con un manolito, y sin embargo, falta algo. Y nos vamos a ir a Grote y a Tiviano, donde tienen ya la cosa. El terreno no es... Sí, sí, sí. Ya la tienen lista para... O sea que eso va. Los de Brasil están en el tema. O sea, está la cosa... A ver si en el 2007 hacemos una cosita mínimamente en distintos continentes, en distintos lugares. ¿Por qué no? ¿Eh? Así que, yo creo que este tipo de cosas, estos empujones, estos libros han servido para dinamizar todo. Vamos bien. Bien. Y vamos a hablar con los mensajeros, repasar ciertas cositas, más o menos elementales, tales como... ¿Qué pasa con el mensaje y su organización interna? ¿Qué pasa con el mensaje y su comunicación, su difusión? ¿Qué pasa con el mensaje y sus planteos? Y vamos a hablar de esas cositas. Cositas que ya hemos hablado en otras oportunidades. Pero es bueno recalcarlo. Recalcar, por ejemplo, que el mensaje cuenta con un pequeño panfleto, nada más. Un librito, un camino que son frases, más pocas frases. Y unas experiencias, que son las experiencias que conocemos. Con eso se maneja el mensaje. Y no con más complicaciones. Y es tan poquito que mucha gente... Y eso, y qué gracia tiene eso. Y bueno, bueno, no es para usted. Pero necesita cosas más importantes. Pero con ese librito, esas frases y esas experiencias, ahí se van construyendo poco a poco una cosa que ni merece el título de construcción. No es una construcción. No. Es una difusión gaseosa. No es... Esas son las alas, las cosas. Pero las cosas del mensaje tiene una difusión de muy poco cuerpo. De poco cuerpo doctrinario, de poco cuerpo organizativo, de poco cuerpo de acción. Todo es poco en el mensaje. Hay en matemáticas el estudio a través del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vamos por ahí, por el mínimo común. Por ahí vamos. Por el mínimo. El mínimo. Esta época tan pródiga en difusión y en grandes efectos, con esos mínimos, no congenia. No congenia la época. Bueno, ya veremos qué tal le sale a ellos toda esa superabundancia de efectos de champúes. Todo fantástico. Hay que hacer champú y sea feliz. El sentido de la vida. ¿Vieron esa propaganda? La dieron, lo que es el sentido de la vida. ¿Está bien? Es buenísima. Y monstruosa. Pero ¿qué es eso? Así que, el mensaje con su forma de moverse, mínima, mínima, con sus experiencias mínimas, su libro, su caminito, mínimo, ¿de dónde vengo, a dónde voy? Bueno, igual es la gracia. ¿Dónde vengo? No te olvides de preguntarte de dónde vienes, a dónde vas. Bueno, yo puedo estar preguntándome eso, y ahí va la cosa. Aún organizativamente, es mínimo. ¿Qué existe para nosotros en el mensaje? Existen las comisiones, que sería una forma organizativa. En un lugar donde se ha levantado una sala, o hay un parque, e incluso donde hay salitas, hay entre la gente que asiste y trabaja en eso, se forma una comisión, la forman ellos. Se ponen de acuerdo y dicen, bueno, yo voy a formar parte de la comisión, yo también y demás. Y bueno, ¿y qué vas a hacer en la comisión? Bueno, vamos a dar a entender por ahí, a la gente amiga, qué día nos reunimos, ¿dónde nos reunimos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué más? Pero tendríamos que hacer difusión, si esta es la época de la difusión. No, el mensaje no se mueve con difusión, como sí se requiere en otras materias. El mensaje funciona al revés. No va a funcionar al revés, no van a venir los medios. No es eso. Es que no es así. A veces nos encontramos gente que nos dice, oye, esas cosas que hacen ustedes, porque la gente se entera por unos y por otros, esas cosas que hacen ustedes, ¿por qué no vienen a mi casa o la casa de un pariente porque ha muerto hace poco, en estos días, un pariente, gente muy querida, que ha quedado todo, felices vamos, felices vamos a esos lugares, pero fíjense, es la gente la que nos ha invitado y vamos a esos lugares y hacemos esa ceremonia y todo bien, porque tiene sentido y porque la gente encuentra sentido en esas experiencias, en esas experiencias, pero ha funcionado a pedido de ellos. Y a veces nos dicen otras cosas, hacen pedidos, hacen, muy bien, ¿a dónde vamos? Siempre listo como los voy a escapar. Y vamos a esos lugares y la cosa empieza a funcionar por esas vías, por esa comunicación rara que se establece con la gente que seguramente trabaja con algún tipo de necesidad. No trabaja con otras cosas muy secundarias, trabaja con algún tipo de necesidad y entonces acude a nuestras reuniones o nos pide que vayamos a esos lugares. Sea que acude, sea que vayamos, en todos los casos es lo mismo de que está sirviendo para que se compensen o se arreglen ciertas dificultades que sufre la gente, que sufrimos todos y que lo hacemos a través de nuestras experiencias. Las experiencias se registran bien, la gente las reconoce, reconoce la verdad interna de las experiencias no es lo mismo que el libro que habla de cosas raras que se puede reconocer o no reconocer. Pero claro, al libro hay que darle unas vueltas a ver qué quiere decir eso en ese lenguaje. El camino es esa cosa, pero las experiencias son muy desconocidas por la gente. La gente no es de palos, la gente lo siente y lo siente en serio desde adentro. Las experiencias son, si pudiéramos hablar de difusión, son el instrumento de difusión más importante de nosotros, pero porque la gente llega a nosotros y no porque vamos a transmitir eso a cada uno. de los medios. Desde luego, no descartamos la difusión que puede hacer alguien, pero yo les cuento que es más bien el acercamiento de la gente a nuestras reuniones. Eso lo tienes que saber con toda la experiencia que tienes en materia de difusión. Porque incluso cuando has estado haciendo difusión a través de los medios, les has estado hablando de experiencias y la gente lo reconoce. Y tenemos la experiencia de convocar al final del programa para que la gente que necesite esa oleada de bienestar nos llame. diciendo el nombre de algún papil. Nos llaman mucha gente. Nos vuelvan al teléfono, preguntan qué tienen que hacer. Podemos pedir por un anisto o un anisto. Es así la cosa. Ya te estás utilizando un medio de difusión que es la TV que es valiosísima para que la gente estamos viviendo en sociedades de masas. No es como hace 200 años que alguien quería comunicar algo o se iba a la catedral de ahí y clavaba un pergamino y los pocos que sabían leer se asentaban y enseguida se pasaban la bola de unos a otros y al poco tiempo tenías enterado a ese pueblito de 20.000 habitantes. Solo que hoy no es un pueblito de 20.000 habitantes. Nosotros conocemos barrios de 20.000 habitantes todo bien, pero en una sociedad de millones de personas y demás ¿qué vas a hacer con uno? Es otra situación en la que nos encontramos hay gente que parece para ellos no han pasado estos 200 años. Siguiente todavía con un modo de difusión que es un poco pero bueno a veces se hace de acuerdo a los medios con que uno cuesta lógico no puedes hacer cada folleto que larga son cada pero la verdad del tema es ese son sociedades de masa son sociedades muy grandes cuando tú has largado mil panfletos que es una tarea importante y que ha llegado en persona te han zampado por una cadena televisiva vía satelital una cosa a veces ridícula normalmente ridícula y te han zampado y ha llegado a millones a millones esas son las sociedades de masa de acuerdo a las cosas tecnológicas de hoy y eso es inevitable millones sincronizados un tercio de la población mundial en esto a estas alturas históricas un tercio de la población mundial concentrada en un cuero de chancho que patean varios y tiene su gracia los que son hinchas de algún equipo claro que le encuentran gracia por supuesto y son números muy grandes se enteran y lo ven y lo ven no es que les diga una cosa en un escrito lo ven y al verlo aparece como una gran verdad lógico si se ve y lo otro que se salve bueno sospechoso bueno porque la sociedad de masas y los medios de difusión para alcanzar esos grandes números es un temita y nosotros hacemos la inversa en el mensaje esperamos que la gente nos convoque para las experiencias para lo que sea es como si hubiera otra franja de comunicación una franja distinta que llega a medios más inmediatos no llegas de acá a Tokio como podrías llegar con un spot ¿cierto? no, no estás llegando al vecino estás llegando a un familiar estás llegando esa es nuestra forma por eso es que no se la ve con gran capacidad no se la ve con gran capacidad de difusión esto es así pero claro nada excluye que en algún momento esa enorme capacidad de difusión que podemos tener se active claro pero digamos no estamos en esa postura sino que estamos en el asunto del mensaje entendiéndonos con la gente difusamente y pueden ocurrir situaciones de gran impulso y de gran comunicación social bueno pero ya se complica el tema se complica lo que sí sabemos es que es todo poco comunicación con la gente que trabaja en las experiencias el librito poca poca doctrina poco esquema poco rollo una cosa medio poética rara bueno bien y un mensajito y ya está eso es lo que pasa ¿qué pasa con su organización? nada pasa que se forma una comisión una comisión que organiza la gente que está en ese lugar así funcionan las salas por ejemplo las salas hay gente que la hacen funcionar hay mucha gente que puede acudir a las salas todo eso pero el nervio del asunto está dado por esas comisiones de gente lo mismo pasa lo mismo pasa con las salitas lo mismo pasa cuando un conjunto de gente un conjunto chiquito se pone de acuerdo para conseguir una chatita del vecino que es un amigo para que la preste y vayamos a buscar los adobes que están metidos en otro lado porque hay un tío que ha donado o ha prestado un terrenito y empezamos a montar ¿qué? una salita eso lo hemos visto en muchos lugares y ha funcionado así de un modo muy directo ¿y quiénes han hecho eso? esos amigos que se han concentrado justamente como una comisión las comisiones se conectan entre sí o no o no porque algunas tienen páginas web otras no porque algunos van de visita al lugar y se comunican personalmente pero la comunicación es de ese tipo y no hay más instituciones que eso no hay más y terminan conectados esos de India con estos de Buenos Aires y eso de no sé Estocolmo ¿cómo? terminen conectados y entonces empieza a armarse una cosa extraña aparentemente errática pero termina funcionando así y seguramente con mucha fuerza interna si mucha fuerza interna eso se va a expresar tarde o temprano se va a expresar y así está trabajando el mensaje lo mismo pasa con el cuerpo de ideas no hay un cuerpo de ideas hay cinco o seis ideas hay una ceremonia por ejemplo una ceremonia en donde aparte de ser una ceremonia que comunica a la gente se explican los puntos de vista en materia interrelacional en materia de contacto con otros en materia de contacto con la sociedad en materia de conjuntos y es una ceremonia ¿eh? es una ceremonia no sé si la recuerdan donde se dice ¿qué pensamos? ¿qué pensamos? ¿y qué nos gusta? ¿y qué no nos gusta? ¿y no nos gusta la discriminación? ¿y no nos gusta la jetonería? ¿y no nos gusta? claro porque no lo vamos a decir si lo decimos bien lo decimos con sentido y con fuerza y desde adentro entonces nos ubicamos en términos muy generales pero nos ubicamos en la atmósfera de lo que nosotros conocemos como el sentido humanista de las de nuestras relaciones con el mundo y todo aquello ¿eh? no mucho más que eso pero todos sabemos quien está en el mensaje y no defiende la jetonería no defiende la violencia no defiende así que que venga uno a decir ¿y ustedes qué hacen en materia de voz calladito? que no necesitamos tantos papás para que nos den instrucciones hace lo tuyo nosotros lo mismo pero no te olvides ¿eh? estás trabajando en el siglo pasado bueno eso es otra cosa eso es otra cosa eso es otra cosa sí porque estaban los esos unos y otros y nosotros somos tan tranquilitos que eso no es lo que nosotros cosas raras cosas raras que están pasando cuanto más no nos vamos más van a surgir las voces de disconformidad de cuatro cuatro conectados con los medios cuatro pagaditos por servicios y cosas para que vayan a los medios y nos están aburriendo un poco así que me parece que en distintas partes del mundo van a empezar a pedir explicaciones lo nuestro tanta infamia tanta mentira tanta calumnia tanta degradación tanta cosa ya está bueno ya ha pasado el tiempo que hemos necesitado para hacer nuestras cosas así que debemos ahora dirigirnos a esos irregulares y dejar las cosas poquito a poco bien puestitas o por lo menos que cobren claro como somos no violentos y demás no nosotros no tenemos que responder a las infamias a la degradación a la desorientación que producen en la gente ¿no debemos responder? sí, sí debemos responder total no le vamos a dar ni un tiro ni una patada ni nada porque le tiro a nadie pero claro que vamos a responder no vamos a responder ya nos aburrieron nos cansaron ya no está bien además si fuera que dicen cosas de nosotros simplemente ok bueno pero además crean una atmósfera social impiden que otros se acerquen y crean la gracia de eso entonces están verdaderamente metiéndose con la gente metiéndose con la gente y se acerca al mensaje y demás con ese tipo de cosas están eso sí que es violencia ya lo creo que es violencia absolutamente es violencia así que este asunto me parece que va a tomar otro rumbo y todo suavecito así como somos nosotros pero se va a puntualizar se va a poner en claro no puede ser esto por mucho más tiempo sin que en distintas partes del mundo empiecen a responder y a responder como corresponde y el que dice cosas que aparezca que firme que muestre su carita que explique bien que cite bibliografía cosas que cite que cite hechos que cite cosas y si no claro arriesgan a quedar muy mal delante de la opinión pública intuida no solo delante nuestro que vienen mal desde hace no ahora el tema es con la opinión pública también para ellos debe correr la opinión pública la opinión pública desfavorable también debe correr para ellos sean individuos sean instituciones sean gobiernos sean religiosos sean quienes sean también para ellos debe correr la opinión pública desfavorable ¿cómo? por supuesto así que estamos muy bien pero les quería recordar como dijimos antes estamos haciendo un repasito de tres cosas mínimas tres cosas mínimas como es nuestra organización que es esa como es nuestro cuerpo doctrinario que es esa cosa como son nuestras experiencias como es la difusión de la gente que se acerca ese punto decía yo que íbamos a repasar hoy con los amigos del mensaje y demás y si hay otra gente que no es del mensaje y demás recordemos que hay mucha gente que no pertenece a esa cosa del mensaje y sin embargo empuja empuja tremendamente empuja solo acá empuja en todas partes del mundo entonces fue esta tensión damos atención en este asunto porque la gente no está en el mensaje y sin embargo y se nota y se nota fuerte así que ¿cómo será esto? al final no sabemos pero ahí está y se mueve claro la tierra está quieta nadie se entera todo es plana pero se mueve ya se mueve hay que ver cómo se mueve claro 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 a pesar de que esas ideas son perjudiciales y no deben difundirse se difunden se difunden claro que se difunden se cancerran se cancerran sí sí se difunden la tierra no se mueve pero se mueve así terminó el discurso de Galileo Galilei así terminó y empezó otro lío no lo metieron preso lo jodieron los inquisidores claro pero fue muy interesante y así han ido formándose muchas cosas que son jalones en largos procesos donde se van sumando otros puntos de vista es la avanzada de los procesos históricos es la avanzada los que piensan de otro modo esos hacen muchas cosas a veces hacen desastres también claro claro el mismo progresismo la misma ideología racionalista que fue un interesante empuje histórico después de años de oscurantismo de todo aquello claro empezó a despertarse la cosa desde el renacimiento y empezó la gente a a querer el avance el progreso la técnica todo aquello poder pensar sacándose la superchería sacándose todo ese lío de la cabeza y entonces esa razón empezó a trabajar y a trabajar bien y la gente empezó a aprender muchas cosas y al poco tiempo como pasa con todo estos impulsores de la razón empezaron con su decisión entonces echaban de las facultades a todo tipo que pensaba de otro modo ¿cómo va a estar en la universidad quien menciona la palabra Dios por ejemplo fuori déjelo tranquilo que mencione la palabra Dios o mencione la palabra materia o lo que quiera que es tanta historia y se fue formando un prejuicio racionalista un prejuicio racionalista como antes eran los otros prejuicios en la familia y hay que ver las cosas que dijeron hasta hoy cada vez menos tienen demasiado demasiado lío pero ellos mismos han provocado una reacción en las poblaciones y demás y miren lo que han logrado las indecisiones racionalistas miren lo que han logrado que las creencias en distintas partes del mundo se hayan puesto en pie y se hayan exacerbado y entonces ahora se les paran los pelos de punta ¡qué barbaridad! las religiones lo que están haciendo que el islam que no sé qué que esto que los budistas que hay que quemarles libros en China porque si no esta gente no puede lavar el cerebro dice el comité central bueno y así siguiendo y ahora ya ha llegado tan lejos que antes si los políticos se dedicaban a lo que deben dedicarse a la política y demás si los políticos se enteran que esto está funcionando a gran velocidad ellos en vez de cumplir con las funciones políticas se dedican a la teología pero ¿qué es esto? aparece un tejano por ahí diciendo por ejemplo por ejemplo que hay un Corán bueno y un Corán malo que tienen que fijar pero ¿qué sabe? está hecho un teólogo él está descalificando a religiones enteras a millones después él las descalifica quiénes son buenos quiénes son malos ¿dónde está el eje del mal? el mal el mal medieval oscurantista pero esto es fantástico pero no se puede creer pero eso no solo lo dice un deschavado no, no no aparecen muchos los medios de difusión se hacen eco de eso y empiezan a perseguir gente porque anda con un velo o ¿pero qué es esto? y crean una atmósfera social adversa y crean conflicto social se está armando una cocoa importante por supuesto es tema de ellos no es nuestro pero observen ustedes ese fenómeno de esa religiosidad que puede tomar una vía u otra que está tomando la otra no, no pero es muy peligroso es muy peligroso porque se nota que hay una presión de todo el tema de la religiosidad de las religiones de esto y lo otro que empiezan a jugar y empiezan a jugar de un modo complicado estaba hablando del proceso del racionalismo que ya tenía solucionada la historia hasta el fin de la historia todo bien y de pronto han empezado a aparecer otras cosas y entonces la mejor explicación que tienen ¡ay! que los que dicen eso están en el medio o no hable así no hable así eso no es así históricamente no es así entonces más cuidadito con esos fenómenos que nosotros llamamos más difícil más cuidadito con esos fenómenos psicosociales de la cabeza de los conjuntos humanos que pueden derivar mal pueden empezar a crecer los fanatismos pueden empezar a crecer las intransigencias en cada uno de esos sectores ¿y qué va a ser esto? ¿qué van a discutir? ¿van a discutir teología y se van a dar palos entre unos y otros? bueno nosotros no vamos a salvar a la humanidad de desastre pero nada lo mencionamos lo mencionamos como tenemos derecho a mencionarlo frente a tanta barbaridad que escuchamos por ahí claro entonces un poco más de de dulzura con lo que la gente creo piensa o siento y los problemas políticos que hubiera que se arreglen políticamente o no se arreglen pero lo otro está creando un choque un choque que ahora por ahora llaman choque de cultura pero claro algo hay algo hay como se va a resolver eso está complicado pero está muy fuerte en todos lados nosotros estamos lejos estamos en América del Sur por allá pero van llegando a los puntos de gran concentración humana y demás y se está notando es un lío por distintos motivos porque en Europa son muchos y tienen poco espacio entonces llega otra gente que además es de otra cultura y como tiene signos de otra religión entonces y empieza por distintos lados transformarse toda una discusión y un problema con lo que antes estaba fuera del escenario se discutían otras cosas se discutían los problemas sociales en sí y demás ahora intervienen otros factores ¿qué es esto? así están las cosas hoy así que un poco de atención no viene mal pero nosotros no hemos venido a hablar de las culturas y eso hemos venido a ponernos en contacto y a decir que es poquito lo que tenemos para aportar que nuestra organización es mínima que nuestras experiencias son mínimas y que nuestros puntos de vista no están pautados ¿cómo? pero no puede ser un desorden que uno piense una cosa y el otro piensa así es así es pero entonces ustedes no tienen no tienen un punto de vista común así es así es a eso le llamamos libertad de interpretación de los textos intérpretelo como le guste ah pero es que puede haber cosas peligrosas ya empezamos ya empezamos cuando empiezan con lo peligroso no puede ser que alguien diga una cosa y el otro diga vienen de la época del monolitismo del monolitismo todo tenía que ser monolítico y yo que piense como le gusta caso usted no está pensando como le gusta bueno entonces ¿por qué se mete con esto? libre interpretación libre organización modos de difusión que vienen desde la gente en eso estamos no es tan difícil a lo mejor hay que hacer un track pero no por esto que es simple es por algo que no encaja con el funcionamiento del sistema en general y de la cabeza en general no importa somos unos poquitos irá ganando terreno no eso a medida que se vayan deteriorando los monolitismos las cosas pesadas con medios de difusión o sin medios de difusión cuando acá eso cambia cambia todo y está cambiando en el mundo está cambiando así que tranquilitos a lo nuestro cuando ustedes quieran después de haber repasado esto repaso bolilla número uno acerca de la organización bolilla número dos acerca de la teología en los políticos entonces ahora si les suena y les gusta vamos a la sala tranquilitos nos llegó en una charla estos días unos truquitos que habías contado en las experiencias claro ¿por qué no nos conocaste? porque se los voy a contar en la sala claro no comes en la bañadera en la sala porque vamos a hablar porque vamos a hablar de experiencia en la sala hay algunos que se van rápido no sé si es a ocupar la sala o a huir de esta opresión eso de que les laven el cerebro eso con detergente así que enseguida nos vamos para allá tres yo vengo a que me laven por favor eso nos pasó una señora que se fue recontenta afirmando que qué suerte que le habíamos lavado la cabeza porque oye reconozcamos no si nos lavaran la cabeza sería porque es un desastre como esta es un desastre las lavadas de la vida con una señora nosotros vamos a hacer una ceremonia de imposición de imposición de la fuerza 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 siempre en estos casos hay dudas de eso está diciendo que no de la fuerza y cómo para ayudar a que uno vaya en esa vida y les diga. Uno tiene formas de sintonizarse por uno. La mejor forma de sintonizarse en estas cosas es meterse uno con sus cosas, mi mente está inquieta, mi cuerpo no sé qué, pero antes que nada, estaré tratando de conectarme con alguien que está adentro, que es uno mismo, que es una buena persona, porque es capaz, es la puntualidad de esa cosa interna de buena persona, que todos, hasta uno, tiene. Todo el mundo tiene una buena persona, ¿eh? Así que, quita la historia y tanta distancia cuando tenemos ahí algo para ponernos en sintonía. con nosotros mismos, con esa cosa interna, que muchas veces no la vemos. Por supuesto que no la vemos cuando nos miramos al espejo. Mejor así. A ver cómo logramos esa sintonía. Vamos a seguir repitiendo en algún momento algunas frases, hasta que logremos, sintonizamos, no con nosotros, no con el, no, con uno, con esa cosa profunda de cada uno, con un profundo de uno, con esa cosa que no tiene tantas palabras. Estas ya son demasiadas. Probemos, a ver si. Probemos. Vamos a hacer la ceremonia de imposición. Página 101. Página 101. Página 101. Página 101. Página 101. Ya nosotros tenemos que aclarar, porque acá hay un caracito importante. un carácter. ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? Se metió mucho. ¿Ahí estás? Muy bien. ¿Dónde está? Muy bien. entonces mi mente está inquieta mi mente está inquieta si, si pero pensemos que se me cae bien es decir mi mente inquieta pero efectivamente estoy pensando en ti en ti recuerda tratando de sincronizar el cual estoy en lo que va a pasar dentro de una hora dentro de dos horas el lunes cuando tenga que levantar ¿no es cierto? no, no, no no entonces mi mente está inquieta se va a hablar un poquito a ver si efectivamente mi mente está inquieta o no está inquieta si no está inquieta no hay problema pero seguro que es inquieta por distintas cosas a ver si podemos cenar un poco eso así que respetemos mi mente está inquieta mi mente está inquieta mi corazón sobresaltado mi corazón sobresaltado eso que estoy sintiendo mis angustias mis temores mis inquietudes mi corazón sobresaltado es una frase que mejor lo resume así que mi mente está inquieta por un lado inquietudes cosas dificultades temores y por otro lado mi corazón sobresaltado es que sobresalto tú lo experimentas cuando se asusta cuando tienes temores únicos y las cortes eso estamos descubriendo ese es el frijito que les hablaba en algún otro momento para sincronizarnos bien antes que nada tenemos que empezar por entender bien esa frase pero no entenderla con la cabeza de entenderlo por hecho mi mente está inquieta bueno ya veo de qué se trata mi corazón sobresaltado ya veo de qué se trata mi cuerpo tenso mi cuerpo tenso eso no puede observar eso no puede no es tan interno es más de afuera son tensiones de cómo estoy apuntado cómo aprieto las manos de la cuenta cómo pongo el cuello así no expresamos entonces sabe para qué mi cuerpo tenso voy comprobando esas cositas entonces repito mi mente está inquieta mi corazón sobresaltado mi cuerpo tenso y entonces avanzamos aflojo mi cuerpo mi corazón y mi mente a ver ahí tenemos la oportunidad de hacerlo todo seguido ahí tenemos la oportunidad a ver si podemos seguir lo que es aflojo mi cuerpo mi corazón y mi mente es como si hiciéramos un procesito un proceso como si siguieramos un orden aflojo mi cuerpo mi corazón si quiere recibir Y la fuerza debe comprender que en el momento de la imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. Comenzarás a experimentar buenas sensaciones. Comenzarás a experimentar nuevas sensaciones. Es decir, no pasa nada, estamos en una situación diferente mentalmente y bueno, si hay sensaciones ojalá sean buenas. Comenzarás a percibir nuevas sensaciones, ondulaciones progresivas y afectos, sentimientos positivos. Sentimientos que a veces vienen de un recuerdo, de una situación que uno reconoce como muy feliz en la vida de uno. Sentimientos positivos, por ahí empieza el tema de la fuerza, empieza la imposición positiva. Entonces dice, percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. Cuando eso ocurra, deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. Deja que la fuerza se manifieste en ti y no impida que ella cobre como si sobra. Entonces, si nos ponemos en esa posición interna, si pasan esas cosas, si hay ondulaciones, si hay sentimientos y recuerdos positivos, tranquilo, déjalo, que se manifieste en ti. Déjalo, que vaya, eso busca. Siente la fuerza y su luminosidad interna. Déjala que se manifieste libremente. Esta ha sido toda la introducción al tema. Ahora vamos a meternos en el tema. Ahora vamos a meternos fuertemente. Quien podría recibir la fuerza puede ponerse de pie. Quien no le diría, no se está. Quien no le diría, no se está. Quien no le diría, no se está. Nosotros solemos apoyar las manos por ayuda y contacto. Quien no le diría, no se está. Si quieren recibir la fuerza deben comprender que en el momento de la imposición comenzarás a experimentar nuevas sensaciones percibirás osculaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos. Cuando eso ocurra, deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. Deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. Deja que la fuerza se manifieste en ti y no impida que ella obre por sí sola. No impida, no interrumpas eso. Déjalo, déjalo de cargar. Siente la fuerza y su luminosidad moderna. Puede llegar a experimentar una especie de claridad en la mente, una especie de luz. Siente la fuerza y su luminosidad interna déjala que se manifieste libremente. Déjala que se manifieste libremente. Deja que la fuerza se manifieste en ti y no impida que ella obre por sí sola. Siente la fuerza y su luminosidad interna. Déjala que se manifieste libremente. Siente la fuerza y su luminosidad interna. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Concentremos la mente para que se junta en nosotros aquello que necesitamos realmente, no cuestiones imputables, cuestiones importantes, cuestiones decisivas. Concentremos la mente en cumplimiento de aquellos que necesitamos realmente. En cumplimiento de aquellos que necesitamos realmente. Y ahora concentremos la mente. En aquellos que reconocemos una persona muy querida con nosotros, muy cercana, muy próxima, que esa persona reconozca también lo que necesita realmente. que llegue a esa persona que llegue a esa persona. ¿De nuevo? ¿De nuevo? Entonces, aquello que necesitamos realmente. Aquello que necesitamos realmente. Y aquello que una persona muy querida necesita realmente. ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿De nuevo? Ayer. Amén. ¡Amén. Amén. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.